Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, fue pronunciar estas palabras y la bolsa se hundió estrepitosamente. ¿Qué suponen estos nuevos impuestos anunciados por Sánchez? Bueno, lo primero que suponen es un claro ejercicio de populismo sin ningún impacto positivo para las familias. Ya tenemos la experiencia del impuesto eléctrico, del impuesto a la nuclear, del impuesto a la hidráulica y del impuesto que se le puso a las entidades financieras ya en su momento y la realidad de que eso nunca tiene un efecto positivo ni para las familias ni para la recaudación y, sin embargo, lo que da es un mensaje de inseguridad jurídica absoluto. Porque, claro, que lo piense cualquiera, este Gobierno le ha dicho a las empresas que está prohibido despedir, prohibido reducir inversiones en época de pérdidas y que, en cuanto ganan algo de dinero, pues que se lo van a confiscar. Claro, lo que es alucinante es que se hable de beneficios extraordinarios del sector financiero. Cuando lleva al sector financiero con tipos negativos y sufriendo pérdidas en España, desde hace mucho tiempo el sector financiero genera rentabilidad sobre activos tangibles por debajo de su coste de capital. Lo mismo ocurre con las energéticas, pero son medidas populistas que se están, además, aplicando en otros países. Pero, ojo, aquí lo primero que ha hecho el presidente ha sido decir cuánto va a recaudar sin decir cuál va a ser la base. Y, claro, las cifras que dice de lo que va a recaudar significa que lo que quiere hacer es doble imposición. Significa que quiere quitar a las empresas beneficios que generan en otros países, no los que generan en España, porque en España no ha habido aumento de margen bruto ni aumento de rentabilidad sobre el capital empleado. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Esto significa mayores costes para las familias, mayores costes, mayores comisiones, peor inversión y sensación de inseguridad jurídica y, desde luego, ninguna solución real para los problemas de todas las familias que están sufriendo. Una vez más, vemos que todos los organismos internacionales corrigen a la baja las previsiones del gobierno, ya sea la OCDE, la Comisión Europea o incluso otros observadores independientes. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque todos dicen que nuestro crecimiento será menor del que prevé el gobierno y que la inflación será mayor. Bueno, esto es espectacular, ¿no? Llevamos rebajas de las expectativas de rebote de la economía constantes desde hace meses. Recordemos, del 7 al 6, al 5, al 4% y ahora por debajo del 3% en la media de consenso. Eso significa, básicamente, que España, el gobierno de España, después de haber consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de nuestra historia reciente, ha aumentado la deuda en más de 200.000 millones, ha utilizado al 100% el estímulo del Banco Central Europeo, va a ser el único país, España, que no recupere el PIB. En 2019 hasta finales de 2023 sí lo hace, porque a lo que estamos acostumbrados ya es a revisiones a la baja todo el tiempo, revisiones a la baja de la recuperación, pero, ojo, revisiones a la alza de la inflación. Es decir, todo esto, después de ese enorme estímulo, se va a conseguir menos de un tercio de la recuperación que se había dicho con más de cuatro veces superior inflación. Un absoluto descalabro. Todos estos datos reflejan la España real. Sin embargo, lo que escuchamos al presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación daba la impresión de que hablaba de otro país. ¿Qué impresión le dio? A mí me dio la impresión de que hablaba de otro país. Me daba la impresión de que estaba hablando de Suiza, de España. Porque si cualquier ciudadano español que con un sueldo de 26.000 euros más o menos va a pagar más de 490 euros adicionales actuales en impuestos por el IRPF, por la inflación, escucha al presidente hablar en el debate del Estado de la Nación decir que se va a dejar la piel por la crisis trabajadora, pues o se enfada mucho o se muere de risa. Don Daniel Lacaille, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.